En declaraciones o lo que sea a nivel periodístico siento que se subestima a los rivales y yo creo que tienen las capacidades del fútbol moderno hoy en día, que es la velocidad, que es la potencia. Así que considero que tal vez México por todo lo que ha logrado, como viene o como llega o el caudal de jugadores que tiene puede estar potenciado, pero el fútbol hay que jugarlo, ¿cierto? A nosotros como equipo humilde que somos nos cuesta todo, ¿cierto? A Guatemala estamos tratando de dar pasos cortos, seguros.